Martín Borja, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Hay un abrazo grande para todos. Bueno, qué problema el de las obras en la provincia de Tucumán. Hoy finalmente, como lo había anunciado el viernes, la UOCRA inició una paralización de las obras en la provincia, públicas y privadas, y realizó una movilización hasta la Federación Económica, donde están las oficinas de la Cámara de la Construcción. Bueno, prácticamente todo estalló, es decir, se generó un momento candente cuando en la puerta de la Federación Económica vieron un cartel que dice cerrado por desinfección, es decir, no había con quién hablar. Y David Acosta, bueno, hizo declaraciones realmente candentes, en caliente. Después hubo una asamblea durante la mañana en donde se decidió que los trabajadores vuelvan a las obras, solamente aquellas que son algunas, muy pocas, que han pagado el bono y exigen que todo se haga por regla. Es decir, no van a aceptar ningún tipo de irregularidad más, sobre todo con suspensiones y despidos que se han dado en los últimos días. Presten atención. Como lo dice el presidente de la Cámara, pero alguien tiene que venir a dar la cara. ¿Cree que es una provocación? O sea, es una provocación. Es una provocación y nosotros somos la UOCRA. Que entiendan, somos trabajadores. ¿Usted sabía que se iba a encontrar con las puertas cerradas? Y estuvimos el día viernes reunidos. Estuvimos el día viernes reunidos donde el presidente de la Cámara dice, yo lo voy a pagar. Pero los demás empresarios... ¿Ustedes venían hoy solamente a movilizar o tenían alguna asamblea, alguna reunión? Teníamos una reunión. Tenemos una reunión. ¿Nadie le dijo nada que...? No, esto es una falta de respeto, no sea hacia nosotros, hasta la dirigencia, a los trabajadores. Acá están los trabajadores. Bueno, ustedes están los trabajadores de las obras. Donde todas las obras están paradas, sí, es una falta de respeto, pero después quieren hacer obra. Después quieren vivir de la construcción. O sea, seamos sinceros. Nos miremos a la cara y acá están todos los trabajadores. Es una falta de respeto. No, nadie nos llamó. No, no vengan, hoy no nos vamos a reunir. No, pero tienen que escucharnos, no los plazos que ellos tienen. La familia de nosotros necesita comer. Necesita comer y es una realidad. Ellos pasan obras por millones. O sea, vamos a decirnos las cosas en la cara ya. Que realmente se sienten y respondan hacia los trabajadores. Aquí hay obras privadas donde están amenazando a los compañeros y salen. Están despidiendo. Ah, todo el bolsillo de ellos. ¿Y los trabajadores? Los trabajadores, porque acá las obras pueden hablar de política, pueden hablar de inflación, todo, pero las obras se ejecutan. ¿Ustedes sienten que esto es una provocación? Esto es una provocación a los trabajadores. A los trabajadores. Nosotros somos una UOCRA que dialogamos, pero llegamos a cierto punto. Vamos a continuar, vamos a continuar y esto se va a endurecer. ¿Hay suspensión de trabajadores? Hay suspensiones de trabajadores. Hay una empresa en Burrullaco que está haciendo obra de vivienda donde despide a ocho compañeros. David, ¿cómo continúa la media de fuerza? Y van a continuar. Van a continuar, van a continuar y esto se va a agravar. Si no hay una solución, porque realmente lo están menospreciando a los trabajadores, a los que construyen, a los que realmente ponemos el lomo todo el día, disculpando la palabra y su audiencia, pero aquí hay una falta de respeto hacia los trabajadores, donde realmente hay trabajadores que están trabajando dos veces a la semana. Porque a ellos se les ocurre, ellos están presionando. Acá los empresarios tienen que ponerse de una vez por todas y hacer las cosas como corresponde, con los trabajadores. Con los trabajadores, porque las obras se ejecutan. Se ejecutan. Hoy vamos a tomar un plan de lucha que hoy inicia. Hoy inicia un plan de lucha que después ustedes lo van a ver. Porque nosotros vamos a decir la verdad. Los trabajadores tienen que estar bien. Para eso hay un convenio colectivo que se tiene que cumplir. Tenemos que andar rogando para que paguen una quincena. Y después se van de viaje, se van a Europa. ¿Se rompió el diálogo con la Cámara? Directamente, porque es la medida que ellos han tomado. O sea, al hacer una asamblea con 60 empresas, que no te participen los trabajadores, de ahí nomás ya comenzamos mal, el día viernes. Donde realmente nosotros tenemos que haber participado de las decisiones. Donde hoy los trabajadores hemos tomado esta decisión. Donde el que no cumpla con lo que corresponde, no va a trabajar en la provincia. Hoy vinieron y la Cámara está cerrada. Y bueno, eso ahí nomás vemos la falta de respeto y el tenor que tienen con los trabajadores. Donde realmente les vuelvo a repetir, al presidente de la Cámara le revisemos las obras. Que declare qué es lo que tiene. Si tiene correcto todo. Como presidente de la Cámara. ¿Tiene alguna irregularidad hoy? Y horas mínimas, trabajadores negros. Veamos. No cumple con los convenios colectivos. ¿Debería intervenir la Secretaría de Trabajo? Y nosotros ya empezamos con las denuncias a ingresarlas. Desde esta mañana empezamos a trabajar con cada empresa. Donde realmente esperamos la pronta respuesta si no vamos a la medida. Es la única opción que tenemos. Donde realmente empieza un plan de lucha en todo lo que es la capital y todo el interior. Donde realmente las empresas que tengan obra pública o privada tienen que cumplir con todo. Ya no hay términos medios. Ya no hay términos medios. Bien.